Minutos después de haber sido presentada la iniciativa por parte de la titular de Economía María Luisa Jallem, 70 diputados dieron sus votos y aprobaron la ley transitoria para la estabilización de precios del gas licuado. De acuerdo con lo expuesto por la titular del ramo, la ley busca establecer un mecanismo temporal adicional al subsidio al gas propano con el que ya cuenta la población salvadoreña y pretende reducir el impacto del incremento del precio de este bien en la economía familiar y de la micro, pequeña y mediana empresa. Este programa llegará más allá de este programa que ya implementamos. Estimamos que el número de beneficiarios podría llegar hasta 1.5 millones de hogares salvadoreños. El incremento que hemos visto en los precios del gas desde enero de este año en algunas presentaciones pues llega hasta los 5 dólares. El documento aprobado y que da plenos poderes al Ministerio de Economía establece que para propiciar la estabilidad en el precio del gas licuado de petróleo se transferirá a los consumidores a través de empresas envasadoras que comercializan el producto en cilindros portátiles. Dependiendo de ese incremento será el monto de subsidio que llegará al beneficiario final para que no se vea impactado negativamente. Partidos de la oposición como Vamos y FMLN reconocieron la importancia de minimizar este impacto. Sin embargo, se abstuvieron de dar sus votos al considerar que la iniciativa no da detalles del procedimiento bajo el cual se beneficiará a la población. Ahí no se especificaba montos, no se especificaba si los beneficiarios, beneficiarios, beneficiarias van a seguir siendo las familias que consumen cierto nivel de kilowatts. Se habla de que se va a dar a los distribuidores privados de gas propano, pero no se explica mayores detalles. Además, el patrimonio para este programa podrá estar constituido además por otros aportes del Estado, donaciones, partidas asignadas en el presupuesto ordinario y aportes de cualquier otra fuente. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.